Bueno, pues nada, buenos días. Estoy por tercer año otra vez con vosotros, contándoos mis cosas, nuestras cosas, porque hoy vengo a explicaros cómo está, esto es un update, es una apuesta al día de cómo está el proyecto de exposición con CaixaForum. Así que os traigo un documento que enseña, pues más o menos, como veréis que es un esbozo ya bastante aproximado de cómo está empezando a quedar la exposición. Creo que todos vosotros recibisteis en su momento, hace aproximadamente tres meses, en el mes de noviembre, una comunicación que se parecía mucho a esta, en la que explicaba cuál era el itinerario de la exposición y qué tipo de obras necesitábamos o podían encajar dentro de este itinerario. Entonces, pues me han ido llegando cosas, poco a poco hemos ido recopilando, falta alguna cosita también de la que hablaremos puntualmente ahora, pero han ido llegando cosas y la exposición poco a poco como un puzzle se está montando y está, yo creo que bastante, bueno, que está montada, ya lo veréis, medio montada por lo menos. El título provisional es Prisión y museo, un paseo emocional por la institución. Bueno, os acordáis que quizás os recordéis que en el documento que os envié ponía un mapa emocional de la institución, pero la palabra mapa la he quitado porque queda como antiguo ya y suena a Isabel Coixet, ¿verdad? Como eso de mapa de los sonidos, entonces quedaba como muy fuera ya de las tendencias del lenguaje actual y me parecía que un paseo emocional por la institución quedaba mejor porque veréis que de lo que hablamos es de un tránsito y esta es una exposición que en efecto se plantea clarísimamente como un recorrido con un principio y un final y hoy lo veréis muy claramente, ¿no? Esto es lo mismo que os comentábamos, ¿no? La exposición se inaugura finalmente en octubre, aquí ponía en septiembre, pero se ha movido ligeramente la fecha, o sea que la exposición será en octubre de 2016 en la primera planta de Caixa Forum. Si recordáis muy por encima, ¿cuál era la tesis de la exposición? La tesis tenía la voluntad, primero es una exposición que une obras de artistas reconocidos de la colección de la Fundación La Caixa con obras de los internos. Entonces, claro, para poder unir a estos dos agentes, digamos, es decir, a los internos por un lado y a artistas reconocidos por el otro, hemos tenido que encontrar un lugar común entre ellos. ¿Qué es lo que une a artistas? ¿Qué es lo que tienen en común los artistas con los internos? Pues que ambos son productos de la institución, es decir, son personas que en un momento dado hacen un tránsito institucional, los artistas de la colección por la institución artística y los internos por la institución penitenciaria. Entonces, por eso me parecía interesante que la exposición hablara precisamente de la institución y cuando decimos mapa emocional de la institución, ese recorrido que hace la exposición es precisamente mostrarnos a través del lenguaje artístico cuáles son las emociones que en el individuo genera una institución y lo veremos ahora en detalle. Así que por eso la exposición se llama Prisión y Museo, porque hay muchos, bueno, hay diversos teóricos y os puse en su momento también unos ejemplos, ¿verdad?, algo de bibliografía como Michel Foucault o Erwin Goffman que nos hablan de esos paralelismos entre instituciones y como la prisión y el museo, en tanto que instituciones, tienen territorios en común, tienen territorios físicos en común, como la entrada, el patio, las oficinas, las celdas, que en este caso llamamos cubículos, como ahora veréis, la salida de la institución. Así que por eso la exposición propone ese recorrido institucional y un dibujo de las emociones que genera la institución en el individuo a partir de obras de internos y de artistas consagrados. Ese ha sido, es el gran, digamos, pegamento que hace que puedan dialogar entre ellas la obra de un interno con la obra de Miquel Barceló, por ejemplo. Así que, como os decía, estas son las estancias que tiene una institución prototípica. Esto es aplicable también, por ejemplo, a instituciones como de enfermos mentales, me refiero como hospitales de enfermos mentales. Es decir, las instituciones suelen tener este tipo de ámbitos. La entrada, las oficinas, el taller, el patio, cubículos, que cuando hablamos de cubículos, como veréis, nos referimos a esos espacios íntimos que el individuo puede tener dentro de una institución. En el caso de la institución penitenciaria es el chabolo. En el caso de la institución artística son las oficinas de los que trabajan allí, que tienen las fotos de los familiares, etc. Eso se entiende también como un espacio íntimo dentro de la institución. Y, por último, la salida. La planta que tenemos en CaixaForum es una planta de unos 400 metros cuadrados. Es completamente cuadrada, como veis aquí. Y entonces yo he hecho un mapa. La semana que viene me veo ya con el diseñador para empezar a partir bien los espacios. Pero más o menos el recorrido que tiene la exposición es esto que podéis ver aquí. La entrada, después pasamos a la oficina, zona de taller. Por aquí nos metemos en el patio. En el patio, como veis, no hay vuelta atrás. Lo que os decía, es una exposición de recorrido. Es una exposición que marca claramente una entrada y una salida. No es de que entro, me doy una vuelta y me largo, sino que es como un viaje, un paseo. Oficina, taller, pasamos por el patio. Después a esos cubículos que decíamos, esos espacios íntimos. La zona de escapismo, escapismo llamamos a ese territorio que también hay en la institución, que es el territorio mental. El de me escapo en un momento dado y entonces pienso en mis vacaciones, en cosas que me gustan. Es escaparse mentalmente, que eso lo hace todo individuo que trabaja en una institución. Y, finalmente, la salida. Me gusta entender la exposición como si fuera un intestino. Yo lo entiendo así. Es un tránsito, no es un tránsito intestinal, sino un tránsito institucional. Y aunque os parezca esto una anécdota escatológica, veréis que tiene mucho sentido entender esta exposición realmente como un intestino, porque, de hecho, se entra y al final se sale cagado. Es decir, se sale al final, por el ano, ¿no? Es una exposición, como os digo, que habla de un tránsito institucional. Vale, pues empezamos. Yo creo que esta broma, lo que os digo, es muy gráfica para entender cómo funciona la exposición. Entonces, empezamos por la entrada. La entrada, los temas que hay en la entrada, por supuesto, son que suponen la entrada a una institución, ¿no? Tanto artística como penitenciaria. Cuando entras en una institución, pues hay una serie de reglas, horarios, rutina, una nueva identidad que se te impone, una serie de reglas de obediencia que tienes que cumplir, etc. Entonces, entramos primero con unos Draw My Life, que son un tipo de videoclip de dos minutos muy cortitos, en el cual la gente explica algo y se dibuja en directo. Lo que se explica en este caso, habrá cuatro Draw My Life, dos de dos artistas y dos de dos internos, que explicarán qué es lo que lleva a alguien a entrar en una institución. Los artistas explicarán, pues yo empecé a exponer y no me comía ni los mocos, pero luego resulta que conocía no sé quién, pim, pam, pam, y al final le cogieron, es parte de la colección de la Fundación La Caixa. Y los internos, por su lado, explicarán su biografía. Veis que aquí hay un asterisco de color verde. Hay algunos asteriscos de color verde. Esto quiere decir que me falta o nos falta. Es decir, que necesito, ahora veréis qué es lo que falta de la exposición, porque hay algunas cositas que todavía faltan. Necesitaría, y lo puse ya en algún email por ahí, pero lo repito para todos, que me ayudáis a seleccionar un interno y una interna que hablaran un poco bien y que fueran capaces de explicar en un minuto o dos minutos qué les llevó a ellos a prisión. Yo no lo puedo hacer, pero vosotros seguro que sí. O sea, que si alguno de los internos con los que trabajáis creéis que tienen un testimonio de entre uno y dos minutos que pueden explicar qué les llevó a ellos a prisión, a la institución penitenciaria, pues nos lo comunicáis a mí o a mi querido Xavi Busca, que no le veo ahora. Entonces, la expo, si os fijáis, empieza así. Empieza diciendo qué lleva a alguien a entrar en la institución. Después, más cosas que hay. Veremos ahora cómo dialogan esas obras entre los artistas y los… Un momentito, ¿eh? Perdón. Vale, eso es. Aquí tenemos una de las obras seleccionadas. Veréis que ahora vamos a ver obras seleccionadas que me habéis hecho llegar desde las prisiones combinadas con las obras de los artistas, de los artistas de la colección. Este díptico que me llegó de la prisión de Puig de las Basas me gustó bastante porque habla precisamente de cómo es esa entrada en prisión. Aquí primero vemos a una persona que es feliz en su casa, en su entorno, con su mujer, con las frutas, etc. Y después cómo llega en pateras hasta España. Me gustaba esta obra porque es como un prolegómeno de alguien que también está llegando en un momento dado a un país que después acaba, en este caso, en prisión. Veréis que he conseguido hacer muchas parejitas. Me refiero a parejitas, es decir, que he encontrado obras dentro de la Fundación La Caixa que se relacionan o que dialogan muy bien y que son muy parecidas a obras que se producen dentro de prisiones, dentro de los centros penitenciarios. Y eso es muy bueno porque entonces estamos, de alguna manera, equilibrando muy bien las dos formas de hablar. Entonces, hay un vídeo de Adrián Pachi, que es un artista reconocido, que se llama Centro de Permanencia Temporánea y después irá al lado de uno de los vídeos que salió del Centro Penitenciario de Iobas y que hablan, de alguna manera, exactamente de lo mismo. Estos vídeos son súper parecidos, uno de un artista y otro hecho en prisión, pero resulta que son vídeos que hablan exactamente de la alienación del individuo, de cuando el individuo entra en una institución y empieza a ser, digamos, como un número. Esta cosa tan preciosa, esta pareja tan bonita, como veis hay parejas que se relacionan muy bien. Es, por un lado, una obra de Eduard Rucha, que es un autor húngaro muy conocido, y por otro lado, un papel, una especie de horario, de un interno de la modelo. Veréis que todas las piezas ahora que vienen aquí a continuación, que son de prisiones, siempre pongo abajo la prisión de donde proviene. No quiere decir que luego en la exposición vaya a poner interno de la modelo, quizás ponga el nombre del interno, quizás no, quizás no lo sabemos, eso es una cosa que está por decidir. Ahora simplemente pongo la procedencia de la obra y si en algún caso me he equivocado, que pone que la obra es de Briant, si resulta que es de Girona, luego me lo decís, porque puede ser, porque hemos manejado en estos tres años tantas imágenes que igual alguna se me ha escapado. Cosas y más sobre la institución. Este cuadro enorme, que es un cuadro bastante grande, que es una silografía, es decir, es una impresión de tinta con madera sobre el lienzo de Matt Mulligan, que nos habla de cómo es la institución por dentro. Y esto está combinado con estas dos piezas, uno es un cuadro de un interno de Ponén, y abajo tenemos unas esculturas de un interno de Briant, que con estas esculturas lo que estaba haciendo era representar a los funcionarios de prisión. Así que aquí también tenemos otro trío, más que parejita. Esta es una obra de Pedro Mora que se llama Retrato de Amber Smooth, que es una obra que está hecha con una especie, como veis, como de mosaico de cerámica, y de lo que habla es de la identidad, de cómo se difumina la identidad a través de los diferentes colores del mosaico. Y cómo a veces nos creamos estereotipos, cuando en realidad las personas, cada una, son una individualidad diferente. Esos son los diferentes colores del mosaico. Pero cómo con todo ese mosaico al final nos acabamos haciendo estereotipos. En este caso, Pedro Mora estaba refiriéndose a un estereotipo de interno chicano, de centro penitenciario de jóvenes en California. Combinado, por otro lado, con dos obras que también nos hablan sobre la identidad. La primera, que es ese paso que a veces se da a la hora de entrar en una institución, de dejar atrás mujer, familia, cosas que te gustaban, etcétera. Ese corte de cabeza me parece muy representativo de esa idea de vuelvo, de soy otra persona a partir de ahora. Y abajo tenemos un proyecto, un ejercicio que se hizo en la modelo también, que hablaba sobre la identidad en papel cebolla. Esto es interesante porque esto lo vamos a hacer hoy. En esa entrada también habrá dos audios. Es interesante saber que dentro de las instituciones hay una serie de agentes cómplices que ayudan a que el tránsito del individuo en esta institución sea más provechoso. En el caso de las instituciones penitenciarias, lógicamente, sois vosotros. Es decir, el monitor artístico es el que hace, es ese cómplice que intenta que ese tránsito sea mejor para el individuo y le aproveche. Y en el caso de la institución artística, en este caso hablamos con el responsable de obra social, la Caixa. Entonces, tanto al responsable, a la responsable en este caso, como a todos vosotros, os vamos a lanzar a todos las mismas preguntas que se podrán escuchar en la exposición. Esto de alguna manera viene también, si os fijáis casi al principio de la exposición, a significaros a vosotros, porque esto es muy importante. Es decir, esta exposición está aquí porque vosotros trabajáis. Es decir, porque hay monitores artísticos que trabajan en prisiones y que consiguen, gracias a su trabajo, que las personas de alguna manera les aproveche esa situación en la que están viviendo, que se mejoren a sí mismos. Entonces, vosotros como colectivo, más que proto-colectivo, como súper-recontra-colectivo, tenéis que estar significados en la exposición. Por eso era muy importante que se oyeran vuestras voces, que aparecierais más que en una lista y tal, que quizás también, no lo sé, pero tenéis que estar. Entonces, lo que haremos hoy, al final, es que, perdón, es que, joder, tanto hablar, tanto hablar, me seco. Entonces, lo que haremos después, que estaba puesto en el programa, es que os grabaremos a cada uno de vosotros dando una respuesta, por favor, sencilla, de una o dos frases máximo a estas dos preguntas, que en el fondo son un poco la médula de la exposición. ¿Qué aporta tu trabajo a la institución y qué aporta la institución al individuo? Tan concreto y tan abstracto como esto. ¿Pasa? Sí. ¿Para una pregunta? ¿A quién individuo? ¿A nosotros, a los internos? ¿A l'individuo en general? ¿En general? Sí, a la persona. ¿Y la institución cualquiera? ¿Cuálsevol? De todas maneras... ¿La institución cualquiera? Sí. Sí, sí, sí. Lo ideal es que sea mucho más abstracta la respuesta, como lo es la pregunta. Pero entiendo que vosotros igual, normal, que si os hacéis una pregunta de este estilo, acabamos hablando de nuestra biografía. Pues es completamente libre. Yo la pregunta deliberadamente la lanzamos de manera abstracta. Es decir, ¿qué aporta tu trabajo a la institución? Porque estas preguntas van también para los de CaixaForum. ¿Y qué aporta la institución al individuo? Lo que queráis concretar o no sobre vuestra situación como monitores, como queráis. ¿Vale? ¿Por qué decir que es al individuo en general? Es al individuo en general. En realidad es una cuestión más filosófica, digamos. Pero que si en un momento dado lo acabáis llevando la respuesta muy a vuestro terreno, no pasa nada. Pero de Saque la pregunta es más de carácter filosófico, por así decirlo. ¿Vale? Pasamos a la segunda parte que es el taller, la segunda parte de la exposición en la que ya se habla. Ahí es la madre del cordero un poco porque aquí se habla ya directamente de acciones que han mejorado o que van directamente relacionadas a mejorar al individuo y a fortalecerle en cuanto a la voluntad, la persistencia, la perseverancia, etc. Aquí, por un lado, tenemos esta obra de Carmen Calvo, que es una obra bastante grande. Es un panel de cerámica que habla sobre la perseverancia, la tenacidad, etc. Y que se combinará con un proyecto específico que muy recientemente se ha comenzado a trabajar en uno de los centros penitenciarios y que tendrá también, bueno, pues, será sobre cerámica, ¿no? La cerrada cerámica, bueno, a mí me parecía que tenía que aparecer la cerámica, lógicamente, en esta exposición. Ya no solamente porque se trabaja en centros penitenciarios, sino porque probablemente es una de las, no sé, de los lenguajes que son capaces de, pues, de, no sé, de demostrar más cómo se producen, de ser más fieles con la transformación de una persona o de un individuo, ¿no? Me parece un lenguaje muy atávico, ¿no? Muy personal. En el universo simbólico de prisiones y de las instituciones hay varios elementos que aparecen de manera recurrente. Uno sería, vosotros lo habréis visto además en vuestro trabajo, uno es el pájaro, otro es el barco, las rosas dentro del mundo penitenciario, las rejas, ese tipo de cosas. Solamente he apelado, como veréis, a dos o tres de estos musts o de estos factores que aparecen continuamente, de estas imágenes que aparecen continuamente en el universo institucional. Y una de ellas es las aves o el pájaro, ¿no? Por un lado está la obra de José Lembert, que es una obra fotográfica muy bonita, y por otro lado esto se combinará con unos pájaros que se hicieron en una colaboración que hizo Frederica Mat en La Modelo. Veis que aquí hay un asterisco, o sea que de aquí al mes que nos queda, si os apetece como vuestros internos trabajar el mundo de las aves y los pájaros, será muy bienvenido. Porque este es un tema que es interesante tratar, pero que es uno de los que menos, digamos, menos material tengo por parte de, o tenemos por parte de vosotros, ¿no? De los centros penitenciarios. O sea que si os apetece en el mes que queda, que luego hablamos de timing, trabajar sobre el mundo del pájaro en cualquier lenguaje será bienvenido. Otro tanto con el mundo del barco, que como os decía, el universo simbólico de las instituciones también incluye esta imagen como una imagen de libertad, como una imagen de tranquilidad, de relax, etc. Ahí está esta fotografía de Hiroshi Sugimoto, que es un fotógrafo muy conocido a nivel internacional, que iría combinada, en este caso, con estas dos obras, una escultura y un vídeo que se hizo en el centro penitenciario de Brians. Insisto, hay un asterisco verde. Si en este mes que os queda alguien desea trabajar sobre el mundo simbólico del barco, será bienvenido. El mundo del arte como inspiración. Recuerdo aquella canción que ganó en el Pati Limón hace tres años, que se llamaba El grito de Munch, ¿cómo olvidarla? Pero aquella canción de un interno que ahora mismo no recuerdo, el centro penitenciario, decía El grito de Munch es mi inspiración. Entonces, muy en esta línea hablamos, en esta parte también, de cómo la historia del arte sirve de inspiración para, muchas veces, para la gente que está dentro de la institución. Y habría aquí, pues por un lado tenemos este tema, por otro lado tenemos también el vídeo que se hizo en Brians 2 sobre la obra de Oteiza y estos bustos de artistas conocidos. Aunque, bueno, luego hablaremos también, os diré una cosa al final. Tenemos también la idea de la expresión pura, por así decirlo. Por un lado, de la liberación a través de la expresión del inconsciente, ¿no? Y de cómo, a veces, la propia escritura automática o ponerse a… o los propios dibujos que hacemos a veces cuando hablamos por teléfono. Es decir, cómo el grafismo desatado y inconsciente, de alguna manera, también sirve, pues para… a veces para calmar los ánimos, simplemente, y otras veces también para autoconstruirse un poco. Y en este caso, pues combinamos dos obras, unas de Robert Limoz, se llama Spy Play, que aquí la tenéis, es un telar bastante grande, y está en combinación con unos dibujos también que se hicieron en un taller en la modelo a cargo del artista Jaime Refollo, que lo que hace, bueno, pues es un proceso bastante complicado, pero lo que hace es conseguir, de alguna manera, que el individuo, que las personas, a través de la concentración y de la conciencia de su propio cuerpo, puedan al final realizar una serie de figuras geométricas casi perfectas en el suelo. Recogemos también el vídeo de Lapses, que no sé si lo conocéis, es un vídeo que se grabó en 2011 con Filmátum, es una obra que estuvo producida por la Fundación La Caixa, y ahora que veo que no ha venido por el momento la persona que iba a venir de La Caixa, os digo que esta obra es una buena obra, pero ellos me dijeron, mete algo de la obra Fundación La Caixa, digo, venga, va, y entonces he metido este vídeo, que me parece además un vídeo de, es vídeo danza, se grabó en su momento en Brianz 1, y la verdad que es un buen trabajo. Interesante. Tenemos dos artistas invitados en esta exposición. Una de estas artistas, he preferido que sea mujer, para que la mujer también nos veamos representadas un poco en la exposición, porque si no hay como mucho hombre en general, una artista será invitada para entrar en uno de los centros penitenciarios, que es algo que no decidiré yo, el centro penitenciario lo decidirán desde Seravis Penitenciaris, y entrará allí a hacer un proyecto específico para esta parte de la exposición, para taller. Esto ya está aprobado por CaixaForum y también los artistas, lo que pasa es que como todavía no hemos firmado con ellos, no os quiero decir los nombres así públicamente, pero tendremos un artista aquí y otro al final que entrarán a trabajar con los internos en algunos de los centros penitenciarios. Pasamos al siguiente, el patio. ¿Qué significa para todos el patio? Ese momento de relax, de relax momentáneo, de sentirse observado también, de paso del tiempo y el lugar desde donde se ve el cielo. Aquí aparecerá este legendario, como pone aquí abajo, como veis, este legendario carboncillo realizado por un interno que lo tiene Xavi, y que me parece muy interesante, siempre ha estado ahí, si os fijáis, en los grupos de trabajo es una pieza que ha estado siempre, desde el principio, porque es un carboncillo que así de una manera muy inocente recoge como una especie de esquina del patio. Tenemos aquí tres obras que hacen trío. Por una parte, esta pieza que se llama Luna de Tapia, de Ginovart, que curiosamente la vamos a sacar de un despacho de uno de los directivos de la Caixa, porque allí en la Caixa van cambiando las obras en sus edificios y tal, y esta ahora mismo la tiene un señor ahí en su despacho arriba del todo. Entonces, pedimos permiso y la sacarán. Entonces, esta Luna de Tapia, como veis, que es exactamente lo mismo que abajo, son skylines o son líneas de muro, y detrás de ellas lo que se ve es el cielo con la luna o con el sol. Entonces, van combinadas con estas dos obras también. Lo mismo la de arriba, Victoria Cibera, Atando el cielo, también es una de estas obras en las que se ve detrás del muro el cielo, y combina muy bien con un videochambrián. Es uno que es muy emocionante, por cierto, del video, que se llama Muro y Wonderland. Y después el tiempo, y veis que aquí hay otro asterisco de color verde. El tiempo es fundamental dentro del patio, porque cuando sales al patio a fumarte el cigarro, da igual en la institución que sea, tienes un tiempo y tienes que volver para adentro. Entonces, por un lado tenemos este reloj de Jorge Barbie, que es una pieza bastante alta, que va combinada con unos paneles de dibujos que se hicieron en la modelo sobre relojes y sobre el tiempo. De nuevo, asterisco verde. Si alguien en este mes que nos queda para cerrar la lista definitiva de obras desea trabajar sobre el tiempo, pues será un placer recibir sus propuestas. Cubículos. Cubículos son esos espacios cerrados, como decía, esos espacios íntimos que el individuo tiene dentro de la institución. En el caso de la institución penitenciaria son los chabolos, y en el caso de la institución artística son las oficinas, las oficinicas. Lógicamente, en el cubículo hablamos de sentimiento de encierro, soledad, ansiedad, sin ponernos tampoco muy traumáticos, soledad, ansiedad, tal, encierro, y también la añoranza que tiene que ver a veces con los seres queridos. En las propias oficinas, pues la gente también se pone las fotos de los hijos, etc. Aquí hay dos piezas que me parecen interesantes porque hablan también de esa cerrazón, de ese cerrarse y de lo que es íntimo, de lo que está cerrado, son metáforas. Tenemos también estas dos piezas que harían un poco pareja con esta obra de Frederica Matt, que también nos habla sobre lo cerrado y sobre los momentos de intimidad. Y luego esta pareja también maravillosa, una fotografía por un lado de un interno de Yedoners, que en este caso hace pareja con una fotografía de Cristina García Rodero, y que nos hablan también de ese sentimiento, un poco de angustia. Son fotografías que de alguna manera, si os fijáis, establecen una relación entre ellas mismas, porque son como cubículos en sí mismos sobre un paisaje desolado. Aquí hay dos cuadros que no sé si los podremos recuperar, son dos cuadros que es imposible, es una pena porque son tan bizarros que son interesantes. Como veis, mucha pintura así de esta, ¿cómo la podríamos llamar? Muy outsider. La he dejado más para otra zona, que veremos a continuación, que es el escapismo. Aquí me parecían estos dos cuadros interesantes, pero son dos cuadros que se enviaron en un momento dado a un concurso en París y no hay manera de que nos los devuelvan de ninguna de las formas y es una pena porque, siendo tan curiosos como son, expresaban de una manera muy peculiar también ese sentimiento de encierro. Así que igual hay que pensar ahí en planes B. Y después este cuadro también de esta pintura que nos hablaría, en la cual un interno lo que está haciendo es de alguna manera representar el sentimiento de angustia y encierro que vive en prisión, que en este caso, dentro de su cultura, como veis, el objetivo, en una especie como de un cocodrilo y un tigre que amenazantes. Es una manera muy interesante de representar un estado de angustia y de encierro. Asterisco verde. Yo creo que es interesante poder entender también cuál es ese sentimiento de angustia y de encierro a través del lenguaje musical. O sea, que aquellos monitores que trabajéis en música, si os apetece durante este mes proponer a vuestros internos que trabajen en música la idea del encierro, de la angustia o incluso de la añoranza también de lo que está afuera, pues sería genial. Porque yo creo que es un tema que se presta mucho a la expresión musical. Dos cuadros que también casan muy bien entre sí. Por un lado, Hernández Pijuán, Nudo vertical. Es un cuadro que habla sobre la angustia. Y en este caso iría también con una representación de un interno de la modelo, también una representación abstracta. Por eso creo que entre ellos hablan muy buen lenguaje y dialogan bien. Y también una representación abstracta también sobre el sentimiento de encierro. Y después, por un lado, tenemos los sobres. Os hablábamos en los cubículos de esa idea de la familia, de pensar en la familia, de pensar en los seres queridos, etc. Como vosotros bien sabéis, los internos a veces se dedican a hacer auténticas verguerías y creaciones en esos sobres que después mandan a sus familias. Así que, por un lado, estamos coleccionando esos sobres de internos, con ayuda especial. Y también, cuantos más, mejor. Es decir, que por eso hay asterisco verde. Si en vuestros centros detectáis algunos de estos sobres decorados que os parezcan interesantes, pues genial. Los podemos incluir también en la exposición. Y estos sobres se relacionan también con la obra de Elena del Rivero, que se llama Carta a la Madre, que es una artista que es muy reconocida precisamente por trabajar con el formato de la carta. Cartas a mi madre tiene su obra más conocida, que no la pudimos meter en la exposición, porque es una instalación que ocupa por lo menos 40 metros cuadrados. Es una obra que se llama Trescientas cartas a la madre, en las que ella lo que hace es escribir a su madre, que ya está muerta, y de alguna manera volcar ahí sus sentimientos, autocuración, etc. Pero hemos cogido otra obra de Elena del Rivero, que por dimensiones nos va mejor, y que desde luego casa muy bien con estos sobres que comentábamos. Vale, estamos ya en la penúltima estancia, justo antes de la salida, que es, como os decía antes, el escapismo. El escapismo es escaparse, escaparse con la mente, por supuesto, y estar como individuo dentro de la institución y decir, ¡jo, qué ganas tengo que llegue el fin de semana! o ¡qué ganas tengo de salir! y entonces recrearse en otros espacios y parajes. La imaginación es una forma de escape, como veis, y lo que recoge esta parte de la exposición son paisajes tanto del interior como del exterior, así como iconos y mitos también. A veces se escapa mucho a través de los mitos y los iconos, ¿no? Michael Jackson, lo que sea, o El camarón, como veremos a continuación. Aquí tenemos una serie de obras. La verdad que hay mucho, en general, o hay bastante. Yo he visto que en este tiempo he podido comprobar cómo de prisión sí que salen bastantes obras en esta línea, en la línea del escapismo, es decir, del paisaje, además un poco siempre en relación con el surrealismo, en relación con lo inconsciente, etc. Entonces, me parecía que Joan Pons era ideal para confrontarlo con algunas pinturas también, que en este caso son estas dos, pero tenemos bastantes en esta línea y si vosotros seguro que detectáis alrededor algún tipo de pintura en este sentido, más surrealista, más de escapismo, de paisajes imposibles, de paisajes del interior también, pues lo que os digo sería interesante. Esta es, por ejemplo, un ejemplo clarísimo también de paisajes del interior, es decir, de representaciones abstractas, un poco orgánicas también, que se relacionan muy bien con la obra de Zouche, ¿no? Si conocéis a Zouche, pues es un poco la misma idea. Tenemos un cuadro maravilloso de Miquel Barceló, que es enorme además, y que es prácticamente el que manda en la estancia de escapismo, en la que es un autorretrato en el que le veis ahí tumbado tranquilamente en su biblioteca y entonces a nivel metafórico se abre detrás de él una especie como de ventana enorme y al otro lado hay un paisaje, como veis, completamente onírico, que es un río con una isla, etc. Y me parecía que tenía mucha relación con este cuadro que vemos abajo de Yedoners, en el cual también se ve a través del muro otro paisaje que es completamente entre el cielo, el mar, etc. Así que ese es lo que va a dar un poco el tono. Y dentro de la propia parte de escapismo tenemos una mini exposición, hablábamos de los mitos y los iconos, y como ya hemos comentado alguna vez, quizás uno de los mitos que más profusión tiene en prisiones es el camarón. Entonces habrá una mini exposición de retratos de camarón que ya se están trabajando y que van confrontados con un cuadro de Saura que se llama Soleá y que es un cuadro que habla sobre el sentimiento flamenco. Así que yo creo que podían casar bastante bien. De nuevo, asterisco verde, mundo musical, ¿verdad, Castor? Porque Castor me ha prometido cosas por eso, no sé si está por aquí, pero... Castor o quien sea, por supuesto. Quien sea que trabaje con música, yo creo que aquí es otro ámbito en el cual cualquier aportación desde la música quedaría muy bien. Es lo suyo, ¿no? Si hablamos de sentimientos y de sentimiento musical y de escapismo a través de la música, creo que tendría que haber música. Y ya vamos a acabar, vamos a salir de la exposición. ¿Os acordáis? Ya estamos en el ano, es decir, en esa especie de tránsito intestinal, estamos ya al final, ¿no? En el recto. Entonces hablamos ya de la salida. Es curioso la salida de la institución, y aquí había una reflexión también en la exposición sobre eso, cómo, por un lado, cómo se produce la salida de la institución por parte de los internos y por parte de los artistas. Porque mientras que los internos, en su mayor medida, desean salir de la institución, muchas veces los artistas no desean salir de la institución, es decir, desean quedarse dentro y seguir con su vida, poder ser lo más tranquila posible, con sus vendiendo, es decir, siendo comprados por la institución, siendo coleccionados, etc. Y esto, la verdad, es que es una reflexión interesante, ¿no? Esa diferencia, que hace mucha diferencia, que marca mucho la diferencia entre un tipo de individuo, entre el interno y el artista, ¿no? Esa actitud ante la salida de la institución. La salida de la institución, aquí tenemos este cuadro, no sé si irá, es un cuadro por el que yo tengo mucha debilidad, ¿no? Porque, como veis, es una especie como de ex voto, en el cual viene un abogado y le dice, te anuncio tu libertad, o sea, es muy taleguero, digamos, ¿no? Pero me parece también como muy representativo de este momento de la salida. En la salida, quizás haya este cuadro o no. Lo que sí que hay es un mural. Es decir, en la salida no vamos a contar ni con obras de artistas, ni con obras de internos, sino lo que haremos es invitar a un artista, que será este segundo artista invitado, a que realice dos murales de salida. Me parecía también que el lenguaje del mural tenía que estar en la exposición, porque es un lenguaje que se maneja dentro de prisiones, pero que, por lo que sea, por el tipo de piezas no se ha visto a lo largo del recorrido. Entonces, invitaremos a un muralista muy conocido a que realice un mural de salida, dos murales, uno a cada salida, en esa especie como de salida final de la exposición. Tened en cuenta que en una exposición que es de recorrido, el final de la exposición no puede ser como lo que hemos visto hasta el momento. Tienes que hacer un chimpón, ¿sabes? O sea, después de recorrer, cuando sales no puedes ver otra sala con cuadros, esculturas y ya te lanzan para la puerta. No puede ser. Tiene que haber, en ese ritmo expositivo, tiene que haber una parte final que distinga el final del resto de lo que hemos estado viendo hasta el momento. Por eso, el final de la exposición es otro lenguaje y es otra estrategia, digamos, expositiva diferente, que es la del mural. Te conducimos a la salida y a cada lado hay un mural. Un mural nos explica estas reflexiones alrededor de la salida del artista de la institución artística. Y el otro mural, que estará trabajado con internos, nos explica estas tres ideas sobre la salida de la institución penitenciaria. Primera, consecuencias del tránsito institucional. Segunda, deseos frente a la salida. Y tercera, expectativas reales ante la salida. Tú deseas que te vaya bien, pero igual cuando sales dices, uff, me va a ir fatal, ¿no? Este, bueno, en fin. La salida de la exposición, ese final de ano que veníamos al final, ese final de la exposición, pues es esto de aquí, ¿verdad? Son dos murales, uno a cada lado, ¿lo veis, verdad? Aquí. Vale, pues bueno, os he explicado cómo está la exposición, las cositas que faltan. Todo lo que ha salido puede ser, la mayor parte de las cosas pueden que se... O sea, casi todo estará en la exposición, lo que habéis visto. He recibido cosas en los últimos tres días, espero recibir más cosas durante este mes que queda. Así que es una selección, la selección que hay ahora, pero es una selección, pues también momentánea, ¿no? Ay, se me ha olvidado una cosa, perdón. Exacto. Fijaros que aquí hay un pasillo, ¿verdad? Entre el patio y la entrada hay un pasillo. Bueno, pues en ese pasillo sacamos, por fin, el mítico Guernica de Picasso de Cuatro Caminos, que está en uno de los pasillos centrales de Cuatro Caminos, para confrontarlo con una obra de equipo crónica que se llama Aquelarre, y que también habla sobre... es una versión del Guernica de Picasso. Así que, bueno, para mí tiene algo también de simbólico, ¿no? El hecho de sacar ese Guernica de Picasso que ha estado ahí enquistado desde que abrieron prácticamente la cárcel, ¿verdad? Pues poderlo sacar y darle la condicional o lo que sea, meterlo en la exposición y ponerlo delante de un equipo crónica, creo que es simbólicamente... simbólicamente bonito, ¿no? Tiene un punto como emotivo. Entonces, como os decía, fijaros en el calendario, ya para acabar. Lo que hemos estado, a partir de noviembre, 31 de diciembre, me han ido llegando piezas, etcétera, he ido haciendo criba, hemos ido encontrándonos, etcétera. 5 de febrero, que es hoy, se hará una apuesta al día de las propuestas, que es lo que estoy haciendo en este momento, y el día 5 de marzo, es decir, dentro de un mes, cerramos ya la lista de las obras que van a exposición. ¿Por qué? Porque en las exposiciones se hace un catálogo y los catálogos se cierran súper pronto. Yo, como mucho, mucho, a finales de marzo, voy a tener que empezar ya a trabajar en el catálogo de la exposición. Con lo cual, el día 5 tiene que estar cerrada la lista. Así que, tenemos un mes, tenéis un mes, los que os apetezca, porque sabéis que esto es una invitación abierta. Ya sabéis lo que falta, ya sabéis cómo es la exposición. Hay un mes para que nos hagáis llegar, a mí, a Xavi, o a cualquiera de los miembros del grupo, las propuestas que tengáis en las líneas que necesitamos, que las acabamos de ver ahora. Y ya está. Yo creo que con esto, por el momento suficiente, una cosita más, un momento, un momento. ¿Veis que el teatro no está? Porque el teatro es un... En realidad, esta exposición habla más sobre piezas, y que nos parece, no sé, incluso a Caixa Forum, también en general, nos parecía una cosa un poco rara poner una grabación de una obra de teatro. Con lo cual, el teatro se tratará, es un lenguaje que se tratará fuera de las exposiciones, las actividades paralelas de la exposición. O sea, estará, pero no estará dentro, pero estará como una actividad que en un futuro la trabajaremos. Pero que no me he olvidado del teatro, vamos. Pues muchas gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.